¿Usted cree que los políticos en este momento están a la altura de la situación? Hay encuestas que colocan a los políticos en lo más bajo del escalón, vamos, no aprueba ninguno. Hace unos meses falleció uno de los mejores comunicadores que ha tenido Hambre Juicio España, Jesús Quintero, un hombre extraordinario, con sus rarezas, un hombre que te hacía entrevistas, te dejaba hablar, te escuchaba, daba la impresión de que todo lo que le decías o decías al público le interesaba y he recuperado unos fragmentos que me ha costado de cuando me hizo a mí dos entrevistas en Canal Sur allá por el año 2011. En homenaje a él, reproduzco estos pequeños fragmentos de esas conversaciones. El otro día he visto una valoración de los políticos y creo que el propio presidente del gobierno no llega al 4. Eso en la escuela o en la universidad era un cate, ¿no? Suspendidos. Entonces el problema es más grave, porque si quienes tienen que solucionar esta papeleta, no gozan de credibilidad, mal andamos. ¿Quiénes son sus enemigos ahora mismo? Hombre, los enemigos míos son los hipócritas y sobre todo en este momento lo que llamo yo los listos, la jungla de los listos. Esto, quien tenga la edad mía, y sobre todo si es de pueblo lo va a entender, que es lo que ha pasado en 50 años, no más allá. De 50 años había una cosa que se llamaba la economía real. Yo digo en el libro que nací en un pueblecito debajo de Peñalabra, Salceda, a 2.000 metros. El rico del pueblo era el que tenía 100 vacas, se llamaba el Tijesús, y era más rico porque tenía 100 vacas. Y eso le permitía matar tres cerdos frente al que tenía 20. Y todos entendíamos por qué Jesús era rico, tenía 100 vacas. Yo supongo que aquí el que tenía olivos o el que tenía cabras. Bien, todos entendíamos que Ford pudiera ser rico porque inventó un coche y largó millones de coches en el mundo. Henry Ford, rico. Los hermanos Olvé inventaron nada menos que transformar la piedra caliza en cemento, en sosa. Ahora, ricos. No, ahora los ricos no son esos los que tienen 500 empleados. No, no, los ricos son unos listos que no tienen ni plantilla, no tienen a nadie dado en la seguridad social de alta, tienen un ordenador, se llaman soros, se llaman financieros que especulan con las monedas, con los mercados, y que incluso presumen y escriben libros de cómo he ganado mil millones de euros en una semana. Esa es la economía virtual que se ha hecho dueña del mundo con la complacencia de los gobiernos y los gobernantes que no quieren cortar las alas a esos especuladores. Me doy cuenta, escuchándome, que las cosas siguen igual, que no ha cambiado nada, que seguimos manejados por poderes incontrolados para los ciudadanos, que no pintamos nada en por qué sube el petróleo, por qué baja, por qué hay una recesión, por qué hay un auge de la economía. Ahora estamos inversos en una guerra increíble, una guerra que lleva año y pico. Rusia ha invadido Ucrania, ahí mueren cada día gentes, ha tenido que emigrar cantidad de personas, y es una guerra que está haciendo ricos a unos pocos, inmensamente ricos. Algunos países están yendo con un tiro gracias a la guerra, mientras una inmensa mayoría la padece. No deja de ser terrible lo que está ocurriendo. Una guerra que acabará no cuando lo decidan los rusos ni los ucranianos, acabará cuando esos poderes que manejan el mundo hayan hecho ya sus negocios, hayan liberado sus estros de armas, que era ya un tema insufrible, cuando hayan embolsado cantidades inmensas de dinero, pues a lo mejor deciden parar esa guerra. Así estamos, en un mundo donde unos pocos manejan el tinglado y los demás tenemos muy poca capacidad de decisión. Ya no es el hombre honorable aquel que tenía una empresa de tornillos con 500 obreros, era rico y se le reconocía la riqueza porque trabajaba. No, ahora son estas gentes que pululan en los mercados financieros, que tienen sedes en Londres, en Wall Street, en Madrid, y que han acaparado esta sociedad convirtiendo una economía real en virtual y a unos empresarios en especuladores. ¿Usted fue pastor de verdad? Sí, como todos los de mi pueblo. ¿Y cómo llegó un pastor de verdad a ser director de Banco? Bueno, yo tuve una gran suerte, y es que aparte de tener unas ovejas y dos o tres vacas y dos caballos, mi madre era la maestra. Esa fue la clave de mi vida. Claro, en polaciones, nadie estudiaba, nadie tenía una carrera. Yo tuve la suerte de un tío que no tuvo descendencia y que le pagó a mi madre la carrera de magisterio. Claro, esa es una ventaja comparativa enorme en los años 50, ser el hijo de una maestra. ¿Nunca, como director de Banco, nunca tuvo tentaciones? No, ¿de qué? Yo me limitaba a dar los resultados. No, no, de llevárselo no. Eso es la vida, no, no. No, bueno, yo creo que ese es un tema que va en la condición de cada uno. Yo jamás he tenido la tentación de quedarme con un euro, jamás. Es que, como el que tiene vértigo, ¿no? No sé. Es una cosa que va con las personas, ¿no? Usted se vive como un hombre honrado. Totalmente. Yo digo que, en el libro también, que todos tienen un primer momento, porque tú puedes preguntarle a una persona, ¿usted es honrado? Sí, pero hay que hacerle una segunda pregunta. Pero lo han intentado, lo han intentado comprar. Ah, no. Digo, entonces no me diga nada. Todavía no está completo. Claro. Yo digo, ¿le han puesto la panoja? La panoja es la mazorca de maíz, ¿no? En la boca, no. Bueno, pues cuando te la pongan y no muerdas. Yo tuve una primera ocasión, y la cuento, con pelos y señales. ¿Quiénes? Vinieron a comprarme día y cantidad. Una vez que tú superas esa situación, ya puedes seguir. Ahora, si ese día trincas, ya trincas toda la vida. Toda la vida. Porque entonces ya sigues una escalada donde es infinita el egoísmo de la gente. Merece la pena ser honrado. Totalmente. Levantarte por la mañana y decir, bueno, habré podido equivocar, pero no me he cogido un euro de nadie. Y que la gente te pueda decir, oye, eres pequeño, feo, bigotudo o incluso antipático. Pero que no te pueda decir nadie que te has quedado con nada de los demás. Yo creo que ese es el primer patrimonio, el exigible, claro, como condición sinecuano, a cualquier político. Luego hay que pedirle otra cosa, que no sea tonto. Claro. Porque claro, un honrado tonto tampoco vale. Claro.